Bienvenidos a una nueva emisión de Medellín Conecta TV. Hoy les mostraremos cómo la cumbre de empleo joven se ha convertido en un espacio de oportunidades reales de trabajo para esta población y la ciudad. Esta es la historia de Daniel Díaz, quien se estrena en su nuevo puesto y se convierte en uno de los rostros jóvenes de nuestra Medellín Futuro. Yo me gradué en julio 19 del 2021 y desde entonces he estado en busca de empleo todos los días aplicando por todos los medios posibles, pero ninguno de ellos me dio empleo. Realmente el mercado laboral para los jóvenes es algo difícil de encontrar y empieza uno a buscar cosas diferentes a las que estudió. Bueno, yo me di cuenta de la cumbre de empleo por redes sociales. Llegué sin mucha expectativa, la verdad, yo iba como por tener una opción más dentro del paquete, pero una vez entré, me conectaron con las personas de Solvo Global. Tuve una entrevista de cinco minutos, de ahí inmediatamente firmé contrato. Bienvenido a Solvo. Buenos días, hola, muchas gracias. Estamos muy contentos de que seas parte de este proceso de transición con Solvo Global y te queremos hacer una pequeña inducción sobre las tareas que vas a tener. Realmente fue muy gratificante porque una vez entré, no tuve que buscar ni estar mucho tiempo en entrevistas, que son cosas que realmente son tediosas. Entonces, sí, fue una buena experiencia haber ido a la feria. Realmente son oportunidades que se deben de aprovechar porque conectan la empresa privada con los jóvenes que muchas veces están en la periferia de la ciudad o están lejos de las oportunidades laborales. Uno de los lugares emblemáticos para la cultura de la ciudad, en especial para el rock y la poesía, subió el telón luego de seis años de silencio. Gracias a la Administración Medellín Futuro, el Teatro Carlos Viejo se renovó y se convierte desde ya en símbolo de la transformación educativa y cultural que vive Medellín. Este teatro se creó en los años 80 no para hacer conciertos de rock solamente, sino para llevar un poco de diversidad cultural a la ciudad. Pero con el tiempo se fue apropiando un poco el espacio del rock, ¿no? Desde acá vimos las bandas que más nos influenciaron, sobre todo a la gente de mi generación. Creo que la primera vez que vine a un concierto, no recuerdo bien, fue a ver a Juanita Vintés Verdes, a Frankie Ha Muerto, eso fue entre el 95 y 96. Y para ese entonces tocar en el Carlos Viejo era como la meca para los grupos de rock de Medellín y cualquier grupo de cualquier estilo. Empezar a subir el cerro, el pueblito paisa, era como un ritual y ya cuando uno llegaba al sitio, a los camerinos, siempre era una energía muy bacana porque uno sabía que era donde habían tocado las bandas que uno siempre ha admirado toda la vida. En el momento en que se cierra el Carlos Viejo, pues todos nos dispersamos mucho, pues todos buscamos obviamente espacios alternos para tocar, pero siempre había muchas dificultades, muchos obstáculos. Nos tocó buscar otros escenarios, pero nunca logramos encontrar otro lugar que representara como el Carlos Viejo. Es un espacio que se recupera para la ciudad, un espacio que se recupera para los rockeros, porque se volvió un emblema para todos nosotros. Esto es como renacer, esto es darle una nueva oportunidad a la música, al rock de Medellín, es volver a nuestra casa. El Teatro al Aire Libre Carlos Viejo y con esta reinauguración, reapertura, se convierte en un lugar de esperanza en cultura, en educación para las generaciones que vienen y para las que ya existen. Los invitamos a conocer otras noticias y datos destacados de la semana. Un balance positivo deja el plan de vacunación liderado por la Alcaldía de Medellín. A la fecha, 1.700.000 dosis contra la COVID-19 ya fueron aplicadas como resultado de los más de 94 puntos de vacunación instalados por la Administración Municipal. Por primera vez, el Festival Nacional de la Trova Ciudad de Medellín realizará cinco de sus seis jornadas clasificatorias en los corregimientos de Medellín, en los que participarán 84 trovadores. Por otra parte, se abren las inscripciones para el Festival Nacional Infantil de la Trova, dirigidas a niños entre 6 y 12 años. La información se puede consultar en el WhatsApp 322-681-0450. Nos vemos el próximo domingo para contarles más historias y noticias de Nuestra Medellín Futuro. Gracias por acompañarnos.